Hola, en este episodio, voy a chocar el carro de mi papa, y lo voy a hacer castigado. ¿Estás listo Caillou? Ya 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 ya. Este es el episodio número 26, en español, y también estén atentados para mis predicciones de NFL, cada semana. Este es el episodio número 26, en español, y estoy quitando los subtítulos para que no me corrijan en los comentarios. Y la idea de este episodio es de M4x1S. Qué bueno que ahora es fin de semana. Hey mama, ¿dónde está papa? Está en la cocina, comiéndose un desayuno. Oh ok. Hey papa, te quería preguntar, que si me puedes llevar a la mall, más tarde en el día. Por supuesto que no, no puedo ahora. Pero ¿por qué no? Te voy a decir la razón, es que no puedo ahora, porque tu mamá y yo, vamos a andar muy ocupados haciendo cosas en la casa. Que no te acuerdas que los trabajadores del City, me pusieron un aviso en la puerta, diciendo que tengo que cortar el zacate, porque ya está muy largo, o si no me van a multar. Sí, eso que ni que. Y lo otra cosa, no es como si tú te has portado a la altura últimamente, si te acuerdas también le tiraste unos pedos, a ese estudiante, y a tu maestra también. Ja, oh por favor, ¿tú crees que a mí me importe eso? Mira si tú de veras quieres ir a la mall, te puedes esperar aunque sea hasta, que me den otro día de descanso en el trabajo. Sí pero eso no es, hasta la siguiente semana. Sí pos lo siento muchísimo, te vas a tener que aguantar. Ok está bien, mejor me voy a alargarme, a mi pendejo cuarto pues. Esto no es nada de justo, porque mi papá, y ni mi mamá, nunca tienen tiempo, para llevarme a ese estúpido mall. Apenas estaba pensando en irme a la GameStop, para agarrarme el nuevo juego de Madden, y lo también quería agarrarme una torta de pollo muy bueno que venden, solo por 8 dólares, en un restaurante mexicano. Solo que debería de hacer ahora, HMMMMMMMM, oh yo sé, acabo de pensar en una idea muy fregona. Ahora estoy pensando en usar el carro de mi papá, sin que ninguno de mis padres se den cuenta. Porque de ninguna manera me voy a esperar, hasta que le den a mi papá de descanso, que eso viene haciendo hasta la siguiente semana. Unos momentos después. Uff, vámonos a cortar el zacate de atrás Doris, aunque yo no tengo ningunas ganas de hacerlo. Si hay que salir ahorita mismo, y tampoco te agarres de huevo en Boris. Oh, hey, parece que se fueron a cortar el zacate. Pos que bueno, porque ahorita mismo va a ser mi tiempo, de robarme el carro de mi papá. Wow, yo nunca había manejado un carro en toda la vida. Pero hey, nunca dolería intentarlo, ¿verdad? Oh hey mira, por fin estoy manejando. Parece que esto no es tan difícil. Como unos 30 segundos después. Am 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 am, o no, acabo de chocar el carro de mi papá. Estúpido pendejo, ¿cómo te atreves chocarme por atrás? Am 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 am, estoy muy muy sorry, discúlpame mucho. Mejor las disculpas, te las puedes meter en donde el sol no brilla, y ahora quién me va a pagar, este desastre que me acabas de causar. Am 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 am, la verdad no sé. ¿Y de dónde fregados, sacaste la licencia de conducir, lo conseguiste en una caja de cereal o qué? Actualmente ni tengo uno, yo nomás estoy aquí porque tenía demasiadas ganas de ir, a la mall, y lo decidí robarme el carro de mi papá. Oh no, ¿a poco ni tiene seguro de carro tampoco? Am 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 am, no. H-M-M-M-M-M, espera un minuto. Yo sí sé quién eres, tú eres ese pequeño niño pelón, de ese pendejo programa de PBS Kids, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué preguntas? Yo sé cómo me las vas a pagar, me encantaría reportarte con la policía, pero mejor le voy a llamarle a tu papa, para que te meta una friega, y lo para que te dé, el castigo más grande de tu vida. Oh no, por favor no lo hagas. Pos lo siento muchísimo, ya le voy a llamarle a tu papa, solo que largate a tu casa. Cuando Caillou llego a la casa. Uh, no, no lo puedo creer, acabo de recibir una llamada de una persona desconocida, diciendo que chocaste mi carro. Ahora dime ahorita mismo, ¿todo eso es cierto? Am 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 am, sí, me lleve el carro para irme a la mall muy rápido, pero por favor, por favor no me castigues. No puedo ni creer, que chocaste el único carro que tenemos. Caillou Anderson, ¿cómo te atereves chocar el único carro que tenemos? Eso ya fue hasta el colmo, estás muy muy muy, castigado 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 por los siguientes, 2904-378-25720-3957-3608-72024 mil billones de años, o hasta que compongas el carro. Ahora lárgate a tu cuarto, cabeza de nalga, y pedazo de basura. Yo creo que la única manera, que me pueda salir de este problema, es si compongo el carro de mi papa. Hey papa, ¿tú crees que deberíamos de hacer un episodio, donde me remueven el castigo? No sé, si tú quieres hacer uno, pues vamos a hacer uno pues.